¿Quién se dan nuevamente aquí en Celaya desde adiós? Pues nada más lo mismo que traemos todos información, conocimiento de los tres bloqueos en las zonas que ya conocemos y la invitación a la ciudad, bueno porque desde ayer anunciaron que sería esta intervención por parte de las autoridades federales y estatales que nos piden pues nada más estar muy al resguardo de la ciudad, en este caso de Celaya y pues cuál es la recomendación, básicamente mantener la calma en estos espacios si no han retirado los vehículos, no sé si ya los retiraron en estos momentos, si no pues procurar no transitar por estos espacios hacer denuncias si tenemos conocimiento de alguna situación ilícita, los números correspondientes, al 911 primeramente y si no también ahorita no sé si ya tengan el teléfono que es directo con la milicia y otro obviamente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, básicamente es eso ¿Hay focos rojos en Celaya, Presidenta? No, yo creo, focos rojos no tenemos nosotros, por esta situación en lo particular no, no nos tenemos identificados que es lo que sí sucede, pues este, mientras haya yo creo que esta intervención tenemos que estar muy alertas insisto, guardando la calma pero muy pendientes también de todo lo que va a pasar ¿Cuál es la instrucción a la Secretaría de Seguridad? Una instrucción como tal, nada más, insisto, es esta recomendación que les acabo de hacer para todos los ciudadanos todos estamos inquietos por lo que está sucediendo, pero creo que también hay una coincidencia en que hay esta intervención para que este problema se vaya solucionando, ojalá que a corto plazo, están muy pendientes insisto, guardando la calma correspondiente y por otro lado, nosotros como Secretaría de Seguridad Ciudadana pues está muy al pendiente de la ciudad nada más, la intervención es en otra cancha Insiste en que Celaya se encuentre tranquila a pesar de estos incendios y blocos que se encuentran Hago la recomendación nuevamente de que guardemos la calma, la situación nos aflige a todos nos tiene inquietos a todos y las recomendaciones son estas, guardar la calma si tenemos conocimiento de alguna situación ilícita, denunciarla, preferentemente no pasar por estos lugares donde estamos enterando a través de ustedes como medios de comunicación, pues de estas manifestaciones que no nos encantan, verdad, que están sucediendo en el día de hoy Entonces son meramente daños colaterales, Celaya no sufre de la delincuencia En este momento, sí ¡Gracias!